El exalcalde de Valledupar, Melo Castro González, fue objeto de un atraco en la capital del Atlántico, Barranquilla. Según informes preliminares, Castro fue interceptado por delincuentes mientras se desplazaba por la ciudad y fue golpeado en varias partes del cuerpo. Luego los asaltantes le robaron sus pertenencias. El exalcalde fue trasladado a una clínica para recibir atención médica. El exalcalde de Valledupar, Melo Castro González, fue víctima de un violento asalto en la ciudad de Barranquilla, capital del Atlántico, en la tarde del miércoles. Según los primeros informes, el exmandatario se movilizaba en una camioneta cuando fue interceptado por varios delincuentes armados que lo obligaron a detenerse y descender del vehículo. Durante el ataque, los agresores lo golpearon en diversas partes del cuerpo y lo despojaron de varias pertenencias de valor. Tras el incidente, Castro fue trasladado de inmediato a la clínica Porto Azul, donde los médicos lo sometieron a una evaluación exhaustiva para determinar la gravedad de sus lesiones. Aunque se ha confirmado que no sufrió heridas por arma de fuego, las autoridades señalaron que el exalcalde presentó múltiples contusiones debido a los golpes recibidos. Su estado de salud es estable, pero continúa bajo observación médica para garantizar una recuperación completa. El violento atraco ha generado gran preocupación entre la ciudadanía y en círculos políticos, ya que Castro González es una figura pública conocida en la región. A raíz del suceso, las autoridades locales han intensificado las investigaciones para dar con los responsables del ataque. Se han revisado cámaras de seguridad cercanas al lugar del incidente y las fuerzas de seguridad trabajan para recolectar testimonios de testigos que puedan ayudar a esclarecer los hechos. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!